Después de 26 años de existencia del UCM, era inevitable tener al menos un momento épico que nos hiciera saltar de nuestros asientos o explotar internamente de emoción la primera vez que vemos una escena, e incluso hasta volver a ver la película solo para volver a emocionarnos con la misma escena. Y es por eso que hoy les traigo mi top 10 de las escenas más épicas de Marvel Studios. No olviden dejar en los comentarios su top o si añadirían o sustituirían alguna escena, y sin más que decir, comenzamos. 10. Los pequeños asgardianos en Thor Love and Thunder Y sí, sé que la gran mayoría odio esta película al verla, pero hay una escena que me encanta, y esa escena es la de Thor compartiendo sus poderes a través del rayo de Zeus a los niños asgardianos, acompañada de November Rain dándole ese toque épico a la escena y a la par dejando un mensaje para todos aquellos pequeños que vieran la película. 9. El dios de los martillos Y seguimos con otra película de Thor dirigida por Taika Waititi, quien tal vez no daba las mejores películas, pero sí nos regalaba algunas escenas memorables. Y en este caso les hablo de la escena de Thor desatando sus poderes en la batalla contra Hela, recordando las enseñanzas de su padre, y mostrándonos un pequeño adelanto del gran potencial que este personaje tiene, y el gran poder que hay dentro de él listo para ser explotado. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Número 8. El chasquido de Thanos Para mí, Infinity War es la mejor película de todo Marvel Studios, e igualmente tiene el mejor final. Un final oscuro que primero te llena de esperanza con Thor venciendo a Thanos, pero con la misma velocidad te arrebata ese sentimiento, con Thanos chasqueando los dedos, dejándonos una gran duda y expectativa sobre lo que sucederá en la siguiente película, haciendo que muchos sintiéramos eterna la espera para descubrir la conclusión de esta historia en Avengers Endgame, a pesar de que solo pasó un año entre ambas películas. ¡No quiero dormir! ¡Quiero respuestas! Y si hablamos de chasquidos, no podemos dejar fuera el chasquido de Tony, el cual para mí tiene su grado de epicidad debido al cierre del arco del personaje, terminando su participación en el UCM con la misma frase con la que lo comenzó. Yo soy Iron Man. Yo soy... Iron Man. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. E igualmente dándole sentido a su charla con Pepper al inicio de esta película, en la que Pepper le preguntaba si realmente podría descansar si no ayudaba a salvar a los desaparecidos, para que al final la misma Pepper le dijera que ya podía descansar, sabiendo que tanto ella como Morgan estarían bien. ¿Estás llorando? No, sí. Número 6. La llegada de Nómada. Cuando todo parecía perdido para Wanda y Vision estando acorralados por los hijos de Thanos, una misteriosa sombra hace su milagrosa aparición para salvarlos. Y esa sombra pertenece a nada más y nada menos que al Capitán América como nómada, siendo acompañado por Black Widow y Falcon, demostrando así que el Cap, a pesar de que tenía algunos Vengadores en su contra, nunca le estuvo rencor y era capaz de lo que fuera con tal de salvar a sus amigos y alguna vez compañeros. ¿Por qué es lo que un hombre hace? Número 5. La reunión de los Vengadores. Y es que después de cuatro años y una película de casi cada uno de los personajes principales, por fin teníamos la esperada reunión de nuestros Vengadores originales como equipo, haciendo ese círculo de héroes en la batalla de Nueva York, porque teniendo como fondo la épica melodía que se convertiría en icónica para este equipo, y creando así una de las escenas más icónicas del cine de superhéroes en la historia. Número 4. La reunión arácnida. Aunque creo que pudo darse de mejor manera, no les voy a negar que ver de regreso a Tobey y Andro en sus respectivos personajes y trajes para la tercera entrega del Spider-Man del UCM, se me hizo algo épico y lleno de nostalgia, siendo una escena que junto a tres generaciones del personaje y a sus respectivos fanáticos, que si bien a muchos no les gustó del todo argumentalmente, no podemos negar que ver a estos tres Peter juntos hace que cada segundo valga la pena. Eso ya compensó el precio del boleto. Número 3. El Capitán América digno. En una película llena de escenas emocionantes, la escena del Capitán América llamando al Mjolnir de Thor, fue una de las que más suspiros levantó y gritos generó en la sala de cine, y se los digo por experiencia propia. Y es que lo que hace épica a esta escena es su espontaneidad, ya que creo que casi nadie esperaba que esto sucediera. Y más aún si nos ponemos a pensar en que esta escena le dio cierre a esta escena de la era de Ultron, con un Thor expresando que sabía que Steve era digno de poder levantar a Jonathan. Es que sí entendí la referencia. Número 2. Thor llega a Wakanda. Una escena bastante similar a la de Nómada, con todo en contra de los superhéroes y un toque de espontaneidad, ya que por un lado veíamos a Thor casi muerto por crear la Stormbreaker, y por otro a los Vengadores siendo vencidos por el ejército de Thanos. Sin saber que estas dos escenas se unirían para darnos como épica conclusión a Thor llegando a Wakanda con su nueva arma y listo para desatar todo su poder contra Thanos, convirtiéndose en la escena de Infinity War y una de las escenas del UCM que más ha hecho gritar de emoción a la audiencia en las salas de cine. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. Número 1. Los portales de Endgame. Y es que no creo necesitar decir mucho sobre esta escena. Yo me encontraba tan metido en la película y la trama que por mi cabeza nunca pasó el verde regreso a todos los héroes desaparecidos llegando a salvar el día de la mano de Doctor Strange, sirviendo como demostración de todo lo que había sido el UCM hasta esa fecha, formando parte del último acto de la saga del infinito, y dándonos por fin esa icónica frase del Capitán América que los fans llevábamos años queriendo escuchar. ¡Vengadores! ¡Unidos! ¡Santa cachucha! ¡Ya dijo la frase! Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Se los agradecería mucho. Tampoco olviden dejar en los comentarios su top y si agregarían alguna escena, así como también seguirme en mis otras redes sociales. Cuídense mucho. Les deseo lo mejor a ustedes y a todos sus seres queridos. Hasta la próxima, sin estresados. Me despido y les deseo suerte, brutos.